MENFI NOTICIAS ONLINE La Comisión Estatal de Acreditaciones de las Escuelas aprobó el martes la lista de libertad condicional de estos distritos. 13 fueron citados para maestros o personal profesional que carecen de las licencias estatales correctas, lo que significa que están sin licencia o que trabajan fuera de los campos para los que tienen licencia. La Comisión no quitó la acreditación de Jackson o de ningún otro distrito. La Junta de Educación del Estado le ha pedido al gobernador Phil Ryan que declare una emergencia en el distrito de 27.000 estudiantes en Jackson, lo que permite una forma de control estatal. El gobernador dijo que quería esperar hasta que la nota de distrito sea lanzada oficialmente, una acción programada para la próxima semana. Según fuentes, estos son algunos de los distritos con libertad condicional, Condado de Jefferson, Adams, North Bolívar, entre otros. La Junta de Educación del Estado está empujando para que este problema sea resuelto lo más pronto posible. La familia López García necesita de nuestra ayuda. La señora María García sufrió un lamentable accidente de tránsito y ahora está en estado crítico. La señora María García sufrió un accidente de tránsito que la dejó en estado crítico. Ella se encuentra recibiendo asistencia médica en el Hospital Regional One de Memphis. El esposo de María pide sus oraciones y colaboración para poder sufragar gastos. Además, pide a voluntarios que puedan ayudar a cuidar y alimentar a sus tres hijos. Si usted quiere ayudar a esta familia, comuníquese con el señor Severiano López al 901-828-3257 o puede dejar sus donativos en el 4324 Wiener Street, apartamento 6, Memphis, Tennessee. Esta semana se registró la presencia de inmigración en la Macon Road. José Salazar da algunas recomendaciones de cómo estar alerta. José, ¿qué fue lo que pasó en este video? ¿Qué pasó en México? Fíjate que me habló una señora Manuel, como eso de las 10 y media de la mañana, para decirme que habían detenido a su esposo. Como sabemos, AIS está aquí en la ciudad, nunca se va. Las redadas van a continuar pasando. Desgraciadamente hay que estar preparados. Le tocó a esta familia, levantaron al esposo. Ahora sí que estaba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Y AIS sabemos que no trae uniformes con qué describirlos. Entonces, solo llegaron, andan en carros de encubiertos y se lo llevaron. Fue en la Macon, en la calle Power. Está por la panadería Ilusión. Ya está en Luisiana, ya le contactamos con abogados a la familia. Y ayer, no, sí, ayer o antier tuvo su reunión con los abogados. Las recomendaciones de siempre, que si llega AIS a tu casa, no abras la puerta. Que antes de salir al trabajo, te fijes si hay algo sospechoso. Tengas una red de conexión con tus vecinos para que estén viendo lo que pasa en el vecindario. Si te llegan a parar en carro, que solo le bajes una rendijita a la ventana. Porque ya, como hemos visto, AIS no tiene una orden de resto. Entonces, no te pueden quebrar la ventana. Aquí tengo el nombre de cinco organizaciones a las que puedes contactar. Son non-profits, te cobran muy poco y te dan asesoría legal. Tienen abogados que te pueden ayudar. Yo lo único que puedo es enviarte con una de esas personas. Mira, se espera que venga otra ola de redadas como la que pasó en la última semana de julio. Sabemos que se suspendieron por las circunstancias de los huracanes que estuvieron pasando. Pero ya sea en este mes que viene o entrando el año, va a haber otra ola igual o mucho más fuerte que la que hubo en julio. Porque, como sabemos, está manejando lo del Dream Act. Entonces van a querer hacer limpia en todas las ciudades de Estados Unidos. Es muy importante también que si sabes que una persona tiene una orden de resto, no la ocultes. Porque si no, estás obstruyendo la ley. Y esto, ¿qué causa? Que te tumben la puerta. Y no nada más se lleven a esa persona, sino a todo el que está adentro. Si está esa persona, que salga, pero cierra la puerta de la casa. Si no, le das permiso a AIS de que entre a tu casa y pues pasaría lo mismo. Así que hay que estar también muy bien informados de que si esa persona sí tiene una orden de resto, o está siendo buscada por inmigración, es mejor que cooperes. Si no, vas a pagar tú los platos rotos por otra persona. Gracias por confiar en Memphis Noticias Online. Es un gusto servirles. Como siempre, la invitación para que visiten nuestra página web, memfinoticias.com, para que esté enterado de todo lo que pasa en nuestra ciudad. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por ver el video.